Hola, ¿qué tal? Amigos, sean bienvenidos a un video más, en el cual veremos la modificación de uno de mis zombies favoritos, como vieron en la introducción, así es, se trata nada más y nada menos, que del Zombiestain, ahora estará mucho más mamado que antes, y por si se preguntan, el casco lo extraje del archivo modificable de la animación de este, pero no solo cambia el tamaño y su diseño, sino que ahora tendrá el doble de vida, y para que sea más impresionante aún y tenga más realismo o sentido, el zombidito tendrá la vida de un zombi común, por lo que deberán planear una mejor estrategia, bueno solo esos son los cambios que apliqué en este mod, y como lo notaron, utilicé la versión Game of the Year Edition, que es la que incluye los logros y el zombatar, además de ser la más pulida hasta ahora, a continuación veremos el Zombiestain en acción, y más adelante una comparativa con el Zombiestain normal, para que vean realmente la diferencia y lo masivo que es este zombi. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasando a la comparativa, el mega zombistein no parece ser tan intimidante cuando lo ponemos al lado de esta bestia de proporcion masiva, ademas de que sera el doble de resistente, solo vean la diferencia. Estoy flipando, estoy flipando. Pero madre mia Willy que haces aqui compañero. Wabby Wabble Wabby Wabble Wabby 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 W y clic en este letrero, luego esperamos nuevamente, apachurramos el botón, y debería llevarlos directamente a Mediafire, pulsan el botón download para comenzar con la descarga, yo no lo hago porque ya lo tengo XD. Finalmente solo deberán extraer el juego y listo. Ahora pasamos rápidamente a la sección de los saludos, un gran saludo para... Alex David Sánchez. E.F. Lanzaguisantes Eléctrico. Grimarron. Samuel Valencia. Pul Edu. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy, muchas gracias por haberme acompañado en un video más, nos vemos en el siguiente, que va a estar muy interesante por cierto, saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Nueva Sioux! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!